Música Hoy es miércoles de sentencia Tuve el accidente Fueron momentos bastante difíciles Hoy es miércoles de sentencia El trabajo en equipo es fundamental la noche de hoy Fuerte azul es sentenciada el día de hoy Quédate en este video para que te enteres de que se trata Y todo lo que va a pasar el día de hoy miércoles de sentencia En Hexatlón, Estados Unidos Todos preocupados Yoridán se va a quedar en la competencia Yoridán se va de la competencia Quédate en este video porque te tenemos detalles De última hora Bienvenidos familia A este su canal SamNT Donde te mantenemos informado De todo lo que acontece en Hexatlón, Estados Unidos Noticias de última hora Informaciones que nos llegan Y tu puedes verlas Interarte en este video Quiero decirles de que Por favor participen en la encuesta Hasta el día de hoy Tenemos en el canal Aquí en SamNT Cuáles son los favoritos Cuál es tu equipo favorito Y cuál es tu competidor Yoridán Lamentablemente baja de posición Baja de posición Revenido a que Ustedes saben Seleccionó Y hemos visto pocos votos por él Hasta el momento El favorito Pasa a ser Briadan Y en segundo lugar Nate Hunter En este video No olvides reportar Desde donde nos escribes Tenemos gente Desde California Tenemos gente Desde Nueva York Tenemos gente Desde Puerto Rico Tenemos gente Desde Colombia Tenemos gente Desde Filadelfia A todos Los hemos saludado Estamos saludándolos Siempre en los videos Así que Comenta y reporta De que parte Estas viendo Los videos Y este contenido Pues como ustedes Vieron el día de ayer Los rojos Siguen enrachados Y las noticias Que tenemos Para el día de hoy Es que esto vuelve A pasar Lamentablemente Los azules No levantarán cabeza El día de hoy Según los spoilers Todo indica De que tendremos Una victoria Por parte De los rojos Que enviará Automáticamente A una mujer De los azules A sentencia Cabiendo destacar De que todos Los spoilers Indican De que no tendremos Duelo De eliminación Este domingo Sino más bien La cena Navideña Por lo cual No se va A perder La oportunidad De eliminar A alguien Se dice Que sale Por lesión La mujer Que sale Saldrá Lesionada Y será Eliminada Por lo cual Muchas personas Entienden De que será Claudia Martínez Debido a que Actualmente Se encuentra Lesionada Y si Vuelve a la competencia Y tiene una recaída Puede ser De que ella Sea la eliminada O si no se recupera De la lesión Pudiera ser Claudia Martínez Pero hay Otra fuente Que indica Que también Pudiera terminar Sentenciada Con un menor Número de victorias Nada más Y nada menos Que Wilmary Pudiéramos ver A una Wilmary En sentencia También Así que Hay que estar Pendiente El día de hoy Porque es una Competidora Muy Que ha estado Destacando muchísimo En la competencia Y va a ser Muy fuerte Verla En el Verla en el Duelo de sentencia Verla sentenciada Verla con El color negro Puesto A Wilmary Hay otras Informaciones Que indican También Por eso les digo Hay varias Informaciones Que tenemos Ya les di Las que dicen Que Claudia Martínez Es la que pasa A sentencia El día de hoy Debido a que También tiene Un porcentaje menor Que me imagino Que no va a ser Afectado Porque ella Ella No va a competir Al parecer El día de mañana Porque todavía El día de hoy Perdón Porque todavía Está lesionada Pero hay Informaciones Que indican Que Wilmary También pudiera Serla sentenciada Porque No le va Muy bien El día de hoy Pero Hay una Información Que es la que Más Yo creo Que puede pasar El día de hoy Y es la de Valeria Sofía Todos Vimos El gesto De rabia Que ella hizo En el avance Dando a entender Que su frustración Sigue A pesar de que Segundos antes Nos mostraban Que ella estaba feliz Al parecer Logró un punto Para su equipo Pero Luego Al parecer Pierde un punto Un punto Muy importante En la competencia Pero Vamos a ver Tenemos Otra información Que es Muy Pero Muy Delicada En este video Si le vamos A dar la información Si le vamos A hablar Sobre Sobre esto Pero Lo vamos a hacer Con todo el cuidado Y con todo Y con toda La delicadeza Que Amerita Esta Esta situación Pues Anda rondando En redes sociales Varias Informaciones Que involucran A los competidores De Hexatlón De una manera Muy negativa Y es que Se está hablando Sobre Las Asimismo Como ustedes Lo van a escuchar Aquí Sobre Las relaciones Sexuales En Hexatlón Estados Unidos Entre Competidores Siendo esto Un tema Muy delicado Muy delicado Porque Se está diciendo De que Según Ciertos Competidores Comparten Más allá De ser Compañeros De la competencia Y Está algo que anda En todos los lados Todo el mundo Anda comentando Según Al inicio Se había filtrado Una información Que indicaba Que esto Solo aconteció O acontece En Hexatlón México Pero Al día de hoy Se tienen Informaciones De que No solo Está O no solo Ha pasado O Está pasando En Hexatlón México Sino que Los competidores De Hexatlón All Stars Estados Unidos También Son involucrados En estos rumores Ustedes Saben Tienen Demasiado Tiempo Juntos Ustedes Ven ciertos Abrazos Ciertos Estos Que si Llaman A uno Un poco La atención Es un tema Es un tema Muy delicado Porque sabemos Que aquí hay Competidores Que tienen Pareja Fuera de Hexatlón Estados Unidos Ustedes vimos Que algunos Fueron visitados Por ellas Algunos de los azules El día De Lunes Creo que fue El punto es Que es un tema Delicado Porque si esto Acontece En una competencia De este nivel Hay que Ver Que cuidado Y que manejo Tienen Los competidores Porque Es un rumor Es una noticia Es una información Que de filtrarse Las partes Completas Involucradas Pues va a ser Un tema Muy Muy Negativo Para Hexatlón Estados Unidos Que opinas Tu sobre este Tipo de temas Crees De que será Cierto Este tipo De rumores Que se están Hablando En Hexatlón Estados Unidos Según la información Dice De que ellos Conviven Demasiado Tiempo Solos Y que A pesar De que Ustedes Ven grabaciones Y ven esto Hay muchas Ocasiones Donde los Competidores Se quedan Todo el día Solos En En la En la Villa O en En el Campamento Y hay veces Que se quedan Toda la noche También solos Cuando ya graban Hexatlón De día Así que Hay que tener Muy pendiente Hay que estar Muy atento A este Tipo De A este Tipo de Ocasiones En todo Lo que va a pasar En la competencia Porque se están Tratando temas Muy delicados Se está Hablando muchas Cosas En Hexatlón Pero hay que ver Que tanto Puede afectar De confirmarse Estos rumores En Hexatlón Estados Unidos Pues Ahí está Estas son las Informaciones Que están De último Momento Se dice De que Wilmary Pudiera salir Sentenciada Que opinas Tu de Wilmary En un Duelo De eliminación Te imaginas A Wilmary En un Duelo De eliminación Luego de que A pesar de que Muchas personas No quieren Saber De ella Es una Competidora Muy querida En la competencia Que va a pasar Con el Caso Yoridán Según lo que Vemos en el Avance Yoridán Parece que Se va a estar Recuperando Parece que Se queda en la Competencia Por lo menos Unas semanas Hasta ver Que tiempo Le va a tomar Recuperarse De esa lesión Una lesión Fuerte Que afecta Al equipo Azul Directamente Porque Yoridán Estaba en un Buen ritmo Y es uno De los Competidores Que más Ha estado Destacando Incluso En este Canal Era el Competidor Favorito Para las Votaciones Así que Desde ya Déjame En los Comentarios ¿Cuál Es tu Competitor Favorito? Tenemos A Briadán Ahora Como el Favorito Muchas Personas Apoyan A Briadán Y Muchas Personas Apoyan A Nate Dicen Que es Muy humilde Vamos A ver ¿Qué te Parece Eso? Los Rojos Ganan El Día De Hoy Y Envían La Sentencia A Una De Las Mujeres Azules Déjame Tu Opinión En los Comentarios Porque Vamos A Estar Pendiente Con Todo Lo Que Va A Acontecer El Día De Hoy Vimos Como Yo Les Dije Anissa Y Nate Se Llevaron El Vehículo De Tres Ruedas Destacando Su Participación En La Competencia Anissa También Esta La Favorita Así Que No Olvides Dejar Tus Comentarios Para Así Uno Estar Pendiente Y Poder Calcular Las Encuestas De Cuáles Son Los Favoritos No Olvides Estar Suscrito A Este Canal Porque Aquí Te subimos Todas Las Noticias De Exatron Estados Unidos Y Todos Los Avances El Día De Ayer Ustedes Saben Que Subimos El Avance Primero Que Cualquiera Así Que Usted Tiene Que Estar Suscrito Si Usted Quiere Enterarse De Lo Estados Unidos De Todo Lo Que Acontece Ya Ustedes Escucharon Los Rumores Que Opinas De Todo Lo Que Hablamos En El Video Suscríbete Activa Notificaciones Para Que No Te Piedas Nuestro Contenido Nos Vemos En La Próxima